11 minutos pasan de las 9 de la mañana, hablemos un poco de Fiscalía. Sí, se acordarán que la semana pasada estuvieron por acá el diputado del Partido Coronelado, Gustavo Subía, y también el diputado Eduardo Luz. Ellos presentaron un proyecto de ley que busca, así lo definen, reivindicar una garantía constitucional en el nuevo Código del Proceso Penal Uruguayo. Esta iniciativa tiene un único artículo y lo que pretende es que antes de que un juez defina si una persona queda presa en forma preventiva, presente las pruebas recogidas. Para hablar de este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa a William Rosa, Presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, para empezar, ¿cuál es la visión que la asociación o que tú concretamente tenés sobre esta propuesta de los diputados? Lo primero que se tiene que pensar en términos de lógica sistémica, o sea, ¿cómo encaja esto en un proceso acusatorio? Porque según como se lo explica, parece que tiene un resabio o una rémora de lo que era el proceso inquisitivo. O sea, es diligenciar pruebas para ver si una persona es culpable o no. Y esto se dice con una visión garantista. Yo, como fiscal, obviamente uno siempre quiere propender a la imputación y consolidar una cuestión probatoria, o sea, si queda consolidado que alguien es culpable desde un inicio, favorece a la teoría del caso del fiscal. Es favorable para el fiscal. Ahora, no es garantista en el sentido de que esto se tiene que hacer con los procedimientos, o sea, el diligenciamiento de prueba que establece para el proceso ordinario o el proceso simplificado en su caso. Porque no es garantista que se convenza a un juez de que alguien es culpable. Lo que se hace para cautelar, o sea, para que alguien vaya a la cárcel, hablando en términos concretos y para que la gente lo entienda, para que alguien vaya a la cárcel, mientras espera un juicio, lo que tiene que existir es riesgo y tiene que existir una probabilidad cierta de que el fiscal tiene un caso sólido. Y eso es lo que le explica el fiscal al juez de forma argumentativa. Ahora bien, si se diligencia prueba, lo que se está procurando es que el juez se convenza, un juez de garantía, de que esa persona es culpable. Entonces, es un contrasentido creer que eso es más garantista, porque en realidad lo que busca es que el juez de primera mano, en un primer momento, esté seguro de que esa persona es culpable y lo mande a la cárcel. Entonces, vemos ahí, o al menos yo lo veo, un contrasentido en cómo se quiere decir que eso es garantista. Entramos en un tema que tiene sus complejidades porque tiene mucho de derecho procesal y de qué implica una cosa, qué es evidencia, qué es prueba. El trasfondo de lo que plantea el proyecto de Luz y su vida, si no me equivoco, es el artículo 15 de la Constitución que dice que nadie puede ser preso sin un infragante delito o habiendo semiplena prueba de él por orden estricta del juez competente. Y el tema de la semiplena prueba es parte de lo que me parece que está en discusión aquí. Sí, sí, con el proceso actual, cuando un fiscal pide la formalización de la investigación con prisión preventiva, ya tenemos o no tenemos semiplena prueba, ¿no? Que entiendo que es parte de la discusión. Lo que hace el fiscal es, le detalla al juez lo que tiene en su carpeta investigativa, digamos, hace una, creo que se llama oralidad argumentativa, en la cual dice, bueno, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, pero claro, eso no es prueba todavía. Prueba va a ser en una instancia posterior y entonces ahí se estaría de alguna forma violentando la Constitución y el hecho de que para que una persona vaya presa tiene que haber semiplena prueba. Claro, lo que hace el fiscal no es anunciarle al juez lo que tiene, sino tiene que decir unos hechos y relacionarlo con la evidencia. Por ejemplo, si existe un hurto, el juez le va a decir al fiscal, usted explíqueme por qué usted dice que esta persona robó tal cosa en base a qué. Y ahí usted le dice, yo tengo las cámaras en las que se ve a esa persona robando. Yo tengo la declaración de un testigo diciendo esa persona fue la que robó. Y eso, el defensor, porque hay también una desconfianza en el trabajo de los defensores muchas veces, porque el defensor ya controló esa carpeta investigativa y sabe que lo que está diciendo el fiscal se ajusta a la realidad. Y si no, lo que dice el fiscal no se ajusta a la realidad, el defensor le va a decir, mire, señor juez, que lo que está diciendo el fiscal no se ajusta a la realidad. Y el juez, por una modificación de la LUC también, que bastante en contra de la dinámica del sistema, el juez incluso puede acceder a la carpeta fiscal. A ver, usted muéstreme si eso que usted dice que ocurrió está ahí en su carpeta. Según este subida y luz, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque los jueces, en realidad, quieren ser terceros imparciales, resolver un debate entre partes, y las partes son el defensor y el fiscal, el juez. Porque cada vez que el juez mira la carpeta, se convence más de que alguien es culpable. Porque cuando mira que lo que dice el fiscal es cierto, lo que está tendiendo es a convencerse de la culpabilidad de esa persona. Y lo que tiene que convencerse el juez para disponer una medida cautelar es que hay un riesgo de que esa persona espere, una medida cautelar de prisión preventiva, hay riesgo de que esa persona espere el juicio en libertad. Hay riesgo o porque se va a fugar, hay riesgo porque va a atentar contra las víctimas, hay riesgo porque le va a ir a decir a un testigo, usted no vaya a declarar al juicio. Esos son los riesgos que debe poner en evidencia el fiscal de que existen si no se dispone la medida cautelar de prisión preventiva. Una duda que me queda es cuando se dice que se puede controlar la carpeta investigativa, por ejemplo, la defensa. ¿Quiere decir que se puede acceder al mismo video y ver las imágenes o quiere decir simplemente ver que existe esa imagen que dice el fiscal que está y que existe el video efectivamente? La defensa desde el minuto uno puede ver todo lo que hay, puede no, debe ver lo que hay en la carpeta fiscal. El derecho de defensa se debe garantizar desde el minuto uno porque una persona es imputada desde un minuto uno. Entonces, cuando el fiscal dice yo tengo estas evidencias, se lo muestra la defensa y la defensa puede pedirle al fiscal que diligencie otras evidencias también. Y si el fiscal no lo diligencia, el defensor le puede decir al juez yo quiero que se diligencie eso porque el fiscal me lo está negando. Lo cual, ante la visión del juez, también es un indicio de que no está todo bien con el caso del fiscal. En materia de los testimonios y las declaraciones que toma el fiscal en esa etapa previa a la formalización de la investigación, la defensa no participa. Los testimonios que hay son testimonios que surgen del intercambio entre el fiscal y el eventual imputado de los testigos, ¿no? No. El fiscal jamás va a tener un intercambio con el imputado sin la presencia del defensor. Jamás. Y usualmente los fiscales no tienen intercambios con los imputados. Y esto es fundamental decir que es una cuestión que se da en la práctica en que uno no le toma declaración al imputado, muchas veces por una estrategia del defensor que dice no des declaración porque es tu derecho, porque cualquier cosa que digas va a poder capaz alimentar la teoría del caso que tiene el fiscal. Porque yo escuché también en la entrevista que se dice que lo que se pretende es como tener una confesión de una persona y a partir de esa confesión se hace un juicio abreviado. En absoluto. Los abreviados se realizan porque la persona ve la carpeta investigativa junto con su defensor y dice, esta carpeta investigativa, si después se lleva a un juicio, el fiscal va a ganar este juicio y te van a dar una pena mayor. Entonces la persona dice, acepto los hechos que describe el fiscal, pero no es que dice, yo voy a declarar y voy a confesar. Eso es algo fundamental porque eso sucedía antes, en el proceso anterior siempre se le tomaba declaración a la persona y muchas veces la imputación, el procesamiento y la condena dependían de esa confesión. Lo último para cerrar esta parte es si parece haber un problema, más allá de que hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, entre eso que dice el artículo 15 de la Constitución de que nadie puede ir preso salvo que haya semiplena prueba del delito y lo que termina pasando hoy en día con estos casos y la prisión preventiva. Me da la impresión de que ahí lo que pasa es que hay un desfasaje porque la Constitución fue anterior al código del proceso penal de 2017 y entonces eso no termina ayornado, porque más allá de que estén los videos, más allá de que estén los testimonios, eso son evidencias todavía porque se van a constituir en prueba una vez que la investigación sea formalizada y haya un control, una audiencia de control de prueba por parte del juez, ¿no? Sí, es lo que está establecido en el artículo 224. El artículo 224 actual del código del proceso penal es lo que establece. Y eso por suerte para los imputados, porque imagínese lo que sucedía antes, es que en 48 horas se recababan testimonios de una forma donde las garantías aparecían debilitadas y eso después quedaba hasta el final. O sea, muchas veces las personas eran condenadas por lo que ocurrió en esas 48 horas. Entonces, hoy por hoy, esa persona es formalizada, pero después su abogado defensor puede preparar sus descargos, su teoría del caso, para en juicio oponerla, cuando en realidad antes eso no sucedía. Por eso, cuando todo aparece, hay una idea transversal de querer diligenciar prueba en esas 48 horas, lo cierto es que eso va en contra de la lógica del sistema acusatorio, del proceso acusatorio, que fue el que nuestro Estado adoptó a través de la ley nueva, que es el código de proceso penal. Entonces, aparece como un contrasentido, que se aprueba un código y después, a partir de leyes y modificaciones que se proponen y que se logran instaurar, se va en contra de las lógicas de ese código. Entonces, tenemos que tener esa certidumbre de que estamos trabajando en una lógica sistémica que es la del proceso acusatorio. Y hay otra situación que a mí me parece que es, por lo menos, controversial, que es, nos critican muchas veces a los fiscales por pedir o porque hay muchas prisiones preventivas cuando en realidad, también a partir de modificaciones legislativas, nos obligan a pedir prisiones preventivas, aunque no tengamos riesgos procesales. Se dice, en determinados delitos, el fiscal sí o sí tiene que pedir la prisión preventiva. Entonces, ¿cómo nos obliga a pedir la prisión preventiva? Y después se nos critica por pedir prisiones preventivas. O sea, son contrasentidos que tienen los mismos legisladores que son los que aprueban las normas, porque el diputado Luz y el diputado Subía son legisladores del oficialismo que aprobaron esta norma de la modificación del Código de Proceso Penal. Entiendo las diferencias que tienen con las propuestas de Subía y de Luz, pero me queda la duda de si los fiscales consideran que igualmente estamos ante un funcionamiento ideal de cómo se dispone la prisión preventiva actualmente. ¿O debería de cambiarse desde una perspectiva diferente a la que propone Luz y Subía? Lo que falta es ir a la práctica. Ir a la práctica y ver cómo funciona. Claro, obviamente para todos los fiscales del país, ver que se esté cuestionando o que se esté diciendo como que se disponen prisiones preventivas a man salva rompe con lo que nosotros vivimos todos los días, que es que nos niegan los pedidos de prisión preventiva los jueces. Los jueces nos escuchan invocar riesgos y las teorías del caso que tenemos se escuchan a las defensas y nos niegan las prisiones preventivas. O sea, si vienen los abogados defensores acá, ¿le van a poder graficar esto? Ocurre que a los fiscales se les niegan las prisiones preventivas. Entonces, ¿cómo después hay una propuesta de modificación que no toma en cuenta lo que ocurre en la realidad? Ahora bien, si usted toma casos paradigmáticos, usted dice, no, pero lo que ocurrió con el caso tal. Y ese caso paradigmático lo quiere transformar en lo que ocurre, lo quiere ir rogar como lo que ocurre todos los días, eso se da de bruces con la realidad. Bueno, ahí hay que subrayar algo, ¿no? Por lo menos a nivel de coincidencias. Este proyecto que presenta Subía tiene el apoyo de la Asociación de Abogados Penalistas. Los casos ejemplificantes que ha puesto Subía cuando ha defendido esta propuesta, por lo menos en el par de entrevistas que me ha tocado tener con él al respecto, son los casos de delitos sexuales. Ahí parece que es parte del asunto que, no sé si que está detrás, pero por lo menos uno del tipo de casos donde ellos quieren actuar, porque por lo pronto así lo ha puesto. Él citaba aquí mismo en la mesa el caso Cordón, cuando, bueno, en definitiva, se lleva adelante una investigación, hay una prisión preventiva, y después se termina dando marcha atrás, el caso termina archivado, y en definitiva las personas pasaron presas un tiempo sin ser después condenadas. Pensemos esta lógica, y eso es así, lo único que también se proponen modificaciones que no van solo para esos delitos, sino que van para todos los delitos. O sea, nosotros la mayoría de los casos que tenemos son hurtos y rapiñas, en todos los hurtos y rapiñas se tendría que diligenciar esas evidencias para lograr la prisión preventiva, diligenciar esas pruebas para lograr la prisión preventiva, lo cual también podría llevar a un colapso del sistema mismo, porque el sistema no tiene la infraestructura como para desarrollar eso. Pero eso no es lo más importante igual, porque acá estamos discutiendo de algo de cuál es el sistema ideal o la manera ideal en que se tiene que desarrollar el proceso penal. Pero, evidentemente, se piensa con una lógica de cuestiones que son puntuales para cuestiones que después terminan siendo generales y terminan teniendo un impacto general. Nosotros lo advertimos, y después, cuando ocurre la consecuencia, todos nos agarramos la cabeza. No es la primera reforma que se propone y después tal vez se materializa, que termina teniendo consecuencias negativas cuando los operadores jurídicos advierten esas consecuencias negativas. Van al Parlamento en la ley de urgente consideración. Muchas veces fuimos al Parlamento a decir, hay que tener cuidado con aprobar esta reforma, puede tener un impacto negativo. Después, cuando se materializa el impacto negativo, todos dicen, no los vimos venir. Y ya pasó también en otras leyes de rendición de cuentas, en donde se aprueban reformas al proceso penal o a las normas sustanciales, al código penal, y después tiene una consecuencia que es bastante difícil de tolerar. Ahora bien, una cosa que quiero puntualizar respecto a cómo se diligenciarían esas pruebas en 48 horas, que es el plazo máximo que la persona está detenida. Evidentemente, cuando una persona está detenida y cuando un defensor tiene que controlar una carpeta, ese defensor lo que no puede preparar debidamente es lo que va a preguntar en esa audiencia. ¿Quién es el testigo que va a venir a declarar? ¿Sobre qué es lo que va a declarar? ¿Qué es lo que le puede preguntar el defensor en un contrainterrogatorio? Y eso favorece la posición de la fiscalía, porque obviamente trae un testigo al cual el defensor no pudo preparar y eso, lo que dice ese testigo, va a quedar como prueba. Entonces, como prueba para convencer a un juez de que una persona es culpable. Yo no le veo el garantismo a eso. Está bien. O sea, en ambos casos, en ambas hipótesis, la persona terminaría con prisión preventiva. Lo que vos señalás es que en una instancia quedaría con prisión preventiva ya con prueba diligenciada y, por lo tanto, con elementos de peso en contra de su posición. Y en el otro caso, no. Se quedaría a la espera de un juicio donde la defensa tendría mayores posibilidades de prepararse para ir y defenderlo. Claro, es así. Y una cosa que a mí me sorprende de sobremanera, nosotros tenemos un código de proceso penal que fue una modificación que hubo en el año 2017, que nosotros desde la Asociación de Fiscales fuimos constantemente, y lo fuimos con el hoy diputado Gustavo Subía, fuimos porque en determinado momento él era presidente y yo era secretario de la Asociación de Fiscales, advertirle al Parlamento que nos estaban dadas las condiciones para que este código empezara a funcionar porque no existía la infraestructura de la Fiscalía ni de otras instituciones para llevar adelante esta reforma que necesitaba existir un refuerzo de rubro para la institución fiscalía. Y eso no pasó. Se aprobó el código, empezó a funcionar, y ahora las propuestas no son en función de mejorar los recursos de la Fiscalía, sino cambiar normativamente con la consecuencia que tiene, que también impacta en el volumen de trabajo que tiene la Fiscalía. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de lo fundamental, que es darle los recursos a la Fiscalía, resolver cuestiones que existen de inequidades salariales que existen dentro de la Fiscalía, faltas de equiparaciones que existen dentro de la Fiscalía? ¿Cuándo se discute eso para tener una Fiscalía fortalecida y después ver si, bueno, ahora que tenemos una Fiscalía fortalecida, que los fiscales son los suficientes, que los funcionarios de la Fiscalía son los suficientes, bueno, vamos a ver que no existan tantos juicios se abreviados porque la Fiscalía está fortalecida para llevar adelante mayor cantidad de juicio oral. No, la discusión es anterior, obviamente, porque no implica rubros. Se toquetean los códigos del proceso penal, por ejemplo, o el código penal, porque no implica rubros. Entonces, ante una constante de esto, y ya vamos en este periodo legislativo para el cuarto año, sin respuestas a las reivindicaciones que tiene la Asociación de Fiscales y que tiene la Fiscalía, nos sorprende que se siga yendo por el lado de modificar el código de proceso penal. Les pregunto por un caso concreto, pero que es ejemplo de muchos otros. Hace poco hubo un asesinato en la localidad de Vergara, en 33. Una persona fue asesinada a cuchillazos y su cuerpo tirado en un aljibe. El homicida fue condenado en un juicio abreviado a 3 años y 6 meses de prisión y la cómplice a 15 meses de arresto domiciliario. ¿No son acuerdos que son extremadamente beneficiosos para los homicidas? Bien, vayamos del plano puntual al plano general. Hicimos una consulta nosotros respecto a esto. Muchas veces nos dicen, che, las penas que se disponen en juicios abreviados son penas muy benignas. Esto es un homicidio simple que tiene esta condena. Por lo que usted me está diciendo, yo no lo conozco el caso. En homicidios simples, la pena mínima es 24 meses. ¿Cuál es el promedio de pena en juicios abreviados? 7.2 años. O sea, esta condena estaría muy debajo del promedio. Entonces, yo no soy un comentarista de casos puntuales porque no lo conozco el caso y me falta información y si la tuviese sería un acto de soberbia andar comentando el trabajo de otros fiscales. Pero vayamos, sí, a lo que es el plano general, a lo que dice el promedio. 7.2 años es el promedio de condena en juicios abreviados por homicidios simples. Yo le pregunto por uno que tiene 3 años y 6 meses. He estado muy por encima de la... Pero es un caso puntual, lo que tenemos que hablar es de cuestiones generales. Bueno, pero a estas personas, a la persona que lo encubre y que es cómplice... Claro. No va a la cárcel, 15 meses de arresto domiciliario. Le digo porque... Y a mí me llama la atención. Y le digo más, me llama la atención también que haya necesidad de ir a un acuerdo abreviado cuando evidentemente confesaron donde arrojaron el cadáver que fue en el aljibe, digamos. Que están las pruebas. Bueno, usted dice que la prueba sería una confesión. Y vos, bueno... La confesión... La confesión solo es tal si se la da adelante de un juez. Y lo que una persona dice adelante de un policía, después no la repite adelante de un juez, no tiene ningún valor. Pero el cadáver estaba en el aljibe, ¿no? Claro, le digo, me faltan elementos, ya no lo conozco el caso y no podría... Y nunca se conoce una carpeta fiscal, nunca se conoce una carpeta fiscal, porque esto también caemos muchas veces en este error los fiscales. En querer, como tenemos el conocimiento, y le pasa a los abogados, y le pasa a la opinión pública en general, de que como tenemos el conocimiento, sabemos cómo algo se resuelve, creemos que podemos opinar de todos los casos. Y muchas veces hay variables, cuestiones puntuales, que cambian las resoluciones de los casos. Obviamente, esto no anula, es que usted me puede traer un caso en el que trabaje yo y dice, podés decir lo que quieras, pero acá vos hiciste mal tu trabajo. Pero digo que lo que la mayoría de las veces pasa es que uno no tiene en cuenta variables que están en las carpetas investigativas, que los conocen los intervinientes, y que uno, cuando lo ve de afuera, no lo toma en cuenta y dice, la resolución podría haber sido diferente. Te quiero hacer, antes de cerrar, una pregunta que va en el sentido de lo que te decía Leo, sin mencionar casos puntuales, pasa todo el tiempo que vemos una noticia, bueno, por ejemplo, un abuelo abusó de su nieta menor de edad y cuando ves la pena decís, y este hombre va a estar dos años en la cárcel y va a salir, por ejemplo, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. ¿Hay alguna modificación que hacer ahí en las penas mínimas o para determinados delitos gravísimos, como homicidio o abuso sexual o delitos sexuales en general? ¿Hay algo que cambiar ahí? ¿O el sistema de penas es el que tiene que estar? Bien, acá hay una cuestión que es fundamental respecto y sucede en los delitos sexuales. Todos sabemos que los delitos sexuales son muy difíciles de probar y lo que pasa muchas veces es que los fiscales tratan de cerrar acuerdos abreviados porque es muy difícil que después esa prueba se materialice... Cuando vaya a juicio. Cuando vaya a juicio, por todas las implicancias que tiene, por todas las revictimizaciones que se dan cuando alguien va a juicio y es sometido a todo ese trasiego. Y muchas veces es importantísimo en los delitos sexuales el reconocimiento por parte del autor de que tuvo determinada conducta. Eso por un lado. Por el otro, esto de la proporcionalidad de las penas con los delitos que se cometen, es una revisión que tal vez se tiene que hacer genéricamente. Hoy día, en el año 2023, cuáles son los bienes jurídicos que tienen más valor. La libertad sexual, la integridad física, la vida, la propiedad. ¿Cómo juegan esos bienes jurídicos? ¿Qué pena deben recibirse cuando se agrede esos bienes jurídicos? Pero eso no se puede hacer puntualmente. Si usted puntualmente revisa solo la libertad sexual y deja por otro lado otros bienes jurídicos, tal vez pueda pensar que existe una descompensación en cómo se pena la agresión a la libertad sexual a cómo se pena la agresión a la propiedad. Por eso, eso debe hacerse de forma integral y debe hacerse de forma integral a través de una evaluación que debe escuchar a la academia, a quienes saben, a los operadores jurídicos, obviamente a la opinión en general, y no hacerlo puntualmente porque a un grupo de interés, como puede ser la asociación de fiscales, le parece que tal delito tiene que tener tal o cual pena. Pero hay que hacerlo, esa revisión. La revisión sin duda. Pero se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo porque si no hay reformas puntuales de penas de delitos que es lo que es derecho penal simbólico porque genera la sensación de que se está actuando respecto de algo que es un flagelo y en realidad lo que se está haciendo es yendo a lo que son las diferentes penas que tienen los delitos que no es de forma integral que es la forma que se debería hacer. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Ahora cuando...